muy buenas chicas muy buenas chicos y estamos en un nuevo programa de videojuegos para hablar de muchas filtraciones atentos todos porque hablaremos del remaster de Grand Theft Auto 4 estáis escuchando bien se lanzaría en 2023 y tenemos muchos detalles que vamos a hablar en este vídeo impresionante pero sobre todo lo más impresionante es que podéis ver tres vídeos filtrados gameplay puro de la edición definitiva de la Grand Theft Auto de trilogy de Definitive Edition que podéis ver en el segundo enlace en la descripción se muestra gameplay real del juego antes de su salida así que echadlo un vistacillo por si lo eliminan y además hablaremos de The Last of Us de HBO que muestra la presencia de Fedra en una nueva imagen la tendréis en el tercer enlace en la descripción vamos a hablar también de nuevos detalles os acordáis del juego que entró este mes en PlayStation Plus llamado Kingdoms of Amalur Reconning pues atentos porque se viene nuevo DLC para este juegazo que quien no lo haya probado pues se está perdiendo una pequeña joyita del género sinceramente y hablaremos de el multijugador remasterizado de Modern Warfare 2 que estaría cancelado según un filtrador en estos momentos y explicaré el porqué en este vídeo creo que va a ser un vídeo bastante interesante bastante completo así que reventad el botón de like suscríbete aquí abajo si no lo estás porque he tenido una conversación con YouTube de cara a cara y me ha dicho pues dile a tus suscriptores que revisen si tienen la campanita activada esa ha sido la respuesta de YouTube YouTube qué coño te pasa de verdad si tengo 125 mil suscriptores es porque me lo he ganado con el paso de los años más de 10 años y ahora tú no muestras los vídeos a los suscriptores es de risa sinceramente hablar con ellos es como jugar al frontón pegarle a una pared y la la pelota te vuelve es increíble sus respuestas suelen ser genéricas y cuando hablas por teléfonos con ellos te dice continuamos esta conversación por correo electrónico y el correo electrónico te mandan un correo de estos genéricos y chip un track a track seguramente muchos compañeros míos youtubers que tengan millones de suscriptores los tratan mucho mejor es una pena pero es así y seguro que eso se lo solucionan al momento pero en fin vamos a empezar y atentos todos este vídeo está patrocinado por Eneva donde podréis ganar dinero vendiendo vuestros juegos consolas y accesorios que ya no uséis y porque en Eneva porque es fácil porque es seguro y porque además te dan cinco euros extra por tu primera venta no juegas con ello véndelo en Eneva descarga ya la nueva app de Eneva que podéis encontrar en el link en la descripción y como se estaba diciendo atentos todos porque el remaster de Grand Theft Auto 4 está en desarrollo y se lanzará en 2023 según los rumores atentos todos porque los fans de gta pues bueno van a recibir pronto una buena dosis de nostalgia con Grand Theft Auto de trilogy de Definitive Edition mientras que los que quieren volver a sumergirse en gta 5 por enésima vez pues también tendrán la oportunidad perfecta de hacerlo cuando el juego se lance el año que viene con muchas mejoras para ps5 y xbox series sin embargo parece que esos no serán los únicos juegos antiguos de gta que van a volver a ver la luz en un futuro próximo y es que según ralph valve en twitter un filtrador que ha estado en el centro de algunas filtraciones importantes últimamente y recientemente ha lanzado otra afirmando que un remaster disculpad que un remaster de Grand Theft Auto 4 está actualmente en proceso y se lanzará en algún momento de 2023 para ps5 xbox series x y s ps4 one y pc supuestamente la remasterización también incluirá los episodios from liberty city que incluía las dos expansiones para un jugador de gta 4 de lost and the damage y the ballad of gate tony y dejará de lado el componente multijugador optando más por una experiencia exclusivamente para un jugador que ya era tremendamente buena no curiosamente otro rumor reciente afirmaba que rockstar también está trabajando en un remaster del primer red de arrendención por otra parte cuando se filtró por primera vez la existencia de la trilogía remasterizada de gta también se afirmó que rockstar estaba considerando remasterizaciones similares para otros juegos así que todo empieza a cuadrar primer enlace en la descripción tenéis toda esta información publicada por ralph así que podéis verla echarle un vistacillo apoyar la web compartir el artículo en vuestras redes sociales telegram whatsapp facebook twitter donde queráis pero compartirlo darle caña que ayuda un montón aunque no creáis y ahora sí en el segundo enlace en la descripción noticia importantísima y que tenéis que verla se filtra gameplay puro de the trilogy de grande fausto de trilogy de definitiva edición en el segundo enlace en la descripción varios usuarios ya han subido sus propios gameplays antes del lanzamiento grande fausto la trilogía la edición definitiva saldrá mañana a la venta pero rockstar games todavía no nos ha proporcionado imágenes extensas del juego para los remasters afortunadamente hay usuarios en reddit que han proporcionado algunas imágenes de por ejemplo san andreas definitiva edición pero eso no es todo en youtube si han subido tres vídeos por ejemplo de grande fausto 3 definitiva edición y de grande fausto by city de definitiva edición y los tenéis en la fuente de la descripción segundo enlace en la descripción en general hay un mundo de diferencia con respecto a los juegos anteriores esto es obvio con una distancia de dibujado mucho mejor de hecho se aprecia con unas texturas ambientales mejoradas incluso los modelos renovados de los personajes tienen un aspecto bastante bueno y bastante acorde con la estética original desde ahí todo top y también se puede ver en acción el nuevo sistema de puntos de control tenéis los vídeos en la fuente de la descripción el juego sale mañana pero si no queréis si queréis ya hypearos al máximo pues ahí tenéis los tres gameplays antes de que los puedan eliminar porque pues bueno son carne de cañón así que ya lo sabéis ahí los tenéis y ahora atentos hablamos de the last of us de hbo que muestra la presencia de fedra en una nueva imagen que se ha filtrado y que no puedo poner en pantalla pero que vosotros si podréis ver en el tercer enlace en la descripción the last of us de hbo filtra la presencia de fedra en una nueva imagen donde nos muestran cosas como como se va a calentar la cosa con los militares después de todo lo que pase no la producción de la serie se ha acelerado mucho recientemente hemos podido ver el aspecto por ejemplo de jackson con impresionantes imágenes de la localización en camp moore alberta y antes de eso vimos a pedro pascal y a bella ramsey y anna thor corriendo por la ciudad post apocalíptica no que también mostró más tarde las primeras imágenes de cómo sería el hongo cordyceps en la serie de hbo es todo esto ya lo hemos publicado en la página web y ya hemos hablado aquí en el canal de youtube que estamos haciendo un seguimiento bastante importante de hbo de la serie de hbo y ahora los fans tienen una muestra de lo que está por venir en algunas nuevas imágenes de la presencia de fedra en la serie que incluye un vistazo al set y al sello de la fedra la agencia federal de respuesta a desastres es una facción antagónica de fondo que aparecen de last of us 1 y que también se mencionan de last of us 2 recordad que tras el brote de la infección cerebral cordyceps en septiembre de 2013 fedra sustituyó al gobierno de los eeuu como principal autoridad de la nación y tomó el control del ejército con consecuencias nefastas utilizando como ya sabéis a menudo medidas extremas para evitar que los ciudadanos escaparan de la ciudad y también para mantenerlos a raya como ellos consideraban oportuno como podéis ver en las imágenes que se han filtrado en el tercer enlace en la descripción pues nos muestran pues bueno el sello de fedra muy finamente elaborado que demuestra la cantidad de detalles que los diseñadores están utilizando en la serie y que mola mola se lo están currando una barbaridad de verdad mis dieces ahí y ahora hablamos de uno de los juegos de playstation plus de este mes que es kingdoms of amalur red reckoning faster one dlc ha recibido nuevos detalles y es que el juego próximamente va a recibir un nuevo dlc es una pequeña joyita del género muchos no lo habrán ni jugado este mes probadlo hacedme caso caico la desarrolladora ha confirmado que el equipo de desarrollo está en las últimas fases de pulido y que van a intentar terminarlo en las próximas semanas la desarrolladora ha proporcionado una actualización sobre el nuevo dlc del juego face world que ha confirmado que todavía está en sus fases finales de producción y que todo el proyecto ha sido más difícil de lo que habían previsto inicialmente ya que han tenido que reconstruir el proceso de creador de contenidos desde cero sin embargo parece que el equipo está en las últimas etapas de pulido y terminará las cosas en un par de semanas mientras tanto ha proporcionado una actualización sobre los nuevos lugares que visitan los jugadores como el reino del caos en amalur empiezan a aparecer extrañas grietas de las que surgen varias criaturas retorcidas que causan problemas su origen es el reino del caos descrito como una versión deformada e invertida de nuestro propio mundo natural además de bestias voraces los jugadores tendrán que enfrentarse a caminos enmarañados y magia contaminada y han aparecido nuevos enemigos en las montañas eldrith así que desde ahí va eso kingdoms of amalur re-reconning que está actualmente disponible para one ps4 pc y nintendo switch y bueno lo recomiendo muchísimo y por último hablamos del multijugador remasterizado de modern warfare 2 que estaría cancelado según un filtrador tenéis toda la información en la fuente de la descripción hace tiempo que se habla de la posible remasterización del modo multijugador incluso tom hederson ya dijo en abril recuerdo yo que el juego no llegaría en 2021 pero no llegó a afirmar que se cancelaría por completo y parece ser parece ser que pues bueno la cancelación del proyecto podría estar muy relacionada con el rumoreado modern warfare 2 que saldría el año que viene las cosas podrían ponerse muy confusas si vemos un multiplayer de modern warfare 2 remasterizado junto a un juego que se llame modern warfare 2 completamente nuevo y parece que activision pues lo ha cancelado para no para evitar confusiones y es que es más además en warzone se rumorea que con la llegada de modern warfare 2 el año que viene llegará con un nuevo mapa de warzone completamente nuevo que incluiría mapas clásicos de modern warfare 2 como puntos de interés así que por eso lo habrían cancelado para no confundir a la gente no muchísimas gracias a todos por estar ahí reventar el botón de like y nos vemos en la siguiente hasta la próxima chao